Mírame, los pronombres sujetos son I, you, he, she, it, we, you y they, ¿vale? Como son sujetos siempre van delante del verbo, siempre van delante del verbo. Los pronombres sujetos son me, you, him, her, it, as, you, them. Y son objeto porque son como el complemento directo, siempre van detrás del sujeto. Entonces, si yo digo I love you, yo quiero a ti. Yo soy el que quiero y el... Si yo digo I love him, es yo lo quiero a él. Por ejemplo, I love Nito. I love her es yo la quiero a ella. ¿Qué diferencia entre I love him y he loves me? Que aquí yo lo quiero a él y aquí él me quiere a mí. Si las dos cosas se juntan, es amor. Amorfa. I love her no es lo mismo que she loves me. Yo la quiero a ella, pero si ella no me quiere a mí, si ella me quiere a mí, pues muy bien. Es justo lo contrario. Hay una canción de los Beatles, que es She Loves You. She Loves You, yeah, yeah, yeah. No la habéis cruzado nunca. She Loves You, yeah, yeah, yeah. She Loves You, yeah, 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 yeah. No, no. Muy mal. ¿Quién canta eso? Los Beatles. ¿O no? ¿Me vas a decir tú que yo canto mal? ¿Te pego? Pelota. I love them. Me encantan. Por ejemplo, ¿quién me encanta? One Direction. Por ejemplo, como son varios. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo mismo. Vamos a dejarlo en los Beatles. ¿Está impresionante? Y de Love Me quiere decir ellos me quieren a mí. ¿Vale? ¿Lo entiende ahora o no? ¿Ahora sí? ¿Seugú? ¿Seugú? ¿Está impresionante? ¿Seugú? Gracias por ver el video.